Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones de tima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una realidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y palompié nos espera. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Emanuel Oliveira la maneja en largo. ¡La recupera! Vamos a ir. Aún tiene que tirar a portería. La mueve a su derecha. Va al flanco del adversario. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. Cuidado que es una buena. ¡Ávila! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Va hacia el extremo izquierdo. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué bien la paró! ¡La manda dentro del área! Recibe el balón. ¡Será esta la buena! ¡Va a disparar! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¡Termina la primera mitad! ¡Vamos a abrir el tiempo! No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Inicia el segundo tiempo! Banfield tiene suerte de no ir perdiendo el medio tiempo. Han sido mediocres por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacerlo Rache. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Voltea y va hacia atrás. ¡Impresionante disparo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa. Y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. ¡Qué anotación! ¡Qué anotación! Colón toma la ventaja. ¡1-0! No sé qué les habrá dicho el entrenador o el vestidor, pero sencillamente funcionó. Está al 1-0. Y devuelven la pelota al centro. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! La juega hacia el extremo. ¡Mete el pelotazo! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Disparo largo. Y la lograron sacar. La pelota salió. Será saque de arco. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pelota a la derecha! ¡Gran pelota! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Busca su delantero! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Emanol Oliveira! ¡Este partido se le está poniendo verdaderamente peliagudo! Inclusive el señor Martinoni tiene que lanzar al portero al frente. Van perdiendo. Queda absolutamente nada. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde? ¡Solta! ¡Pierta por la cabeza! ¡Todo en la punta! ¡Qué habilidad de la barra de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Gran pelota! ¡Dale! ¡Qué habilidad de la barra de cabeza! ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! ¡Gran pelota! Pero consulta su tonómetro. ¡Se terminó! Bueno, pudo ganar cualquiera. Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes. ¡Qué ambiguo es la justicia! El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate. Y ni modo, acabaron perdiendo. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli. Les agradecemos a todos. Gracias por sus comentarios, doctor García. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.